La vicealcaldesa y concejala de turismo de Alicante, Maricarmen Sánchez, ha comunicado a 12TV que el ascensor de acceso al Castillo de Santa Bárbara por el Paseo de Loring sigue averiado. Sánchez ha explicado la dificultad que hay en el aprovisionamiento de las piezas de repuesto de este ascensor, que provienen de Alemania y son escasas. El Castillo de Santa Bárbara de Alicante es el monumento más visitado de la ciudad y uno de los más visitados de toda la comunidad valenciana. Es todo un icono que los turistas no se quieren perder. Pero el ascensor tiene un problema y es que hay una pieza que se va estropeando cada determinado tiempo y cuesta mucho de conseguir. Viene desde Alemania. Ahora la vicealcaldesa, Maricarmen Sánchez, dice que han pedido varias piezas para tener aquí de repuesto. Que yo sepa, todavía estamos esperando esa placa que se averió. Ese tema lo lleva la Concejalía de Infraestructura. Sé que estamos a la espera y de verdad estamos deseando que se arregle. Todos conocemos las dificultades que tiene el ascensor del Castillo de Santa Bárbara, las complicaciones que eso conlleva y esperemos que se solucione a la mayor brevedad posible. La edil de turismo ha lamentado el trastorno que esta avería genera al Castillo, que es el monumento más visitado por los turistas en la ciudad de Alicante. Este es un problema histórico y desde luego conversaciones con el área de infraestructuras, incluso cuando el castillo pertenecía a Cultura, pues es algo que nos preocupa desde hace mucho tiempo. El cambio o el cómo arreglarlo es complicado, es muy complejo por precisamente esa orografía y la propia obra de ingeniería que conlleva. Mari Carmen Sánchez ha adelantado que el Ayuntamiento ha pedido varias piezas del modelo averiado porque ya son varias veces las que ha fallado el mismo dispositivo. Lo que sí que se intenta hacer es tener esas placas que de vez en cuando se estropean, pues ir pidiéndolas de dos en dos, para ir teniendo recambios. Lo que pasa es que con el momento que se acaban, porque no es la primera vez que se ha estropeado, pues hay que pedirlas y ese es el inconveniente que hay. El castillo de Santa Bárbara, ubicado en el monte Benacantil, lindante con el mar, ha representado históricamente un enorme valor estratégico para Alicante, ya que desde allí se divisa toda la bahía de la ciudad y sus alrededores terrestres. Actualmente es el mayor valor turístico de Alicante y un referente en la comunidad valenciana y es visitado cada día por centenares de personas que desde hace unas semanas tienen que subir con las lanzaderas de autobús que hay para acceder al mismo o caminando en un agradable paseo recorriendo el emblemático barrio de la Santa Cruz.